Arrancó una campaña en torno al cáncer de mama en el Cantón de Osa, en donde 62 personas donaron cabello que servirá para confeccionar pelucas para esas mujeres que por su tratamiento pierden el pelo. Hace una recolecta de cabello que les tenemos por nombre, prensando alegrías a todas las mujeres del Cantón de Osa que deseen donar su cabello. Este cabello va a servir para que se confeccionen pelucas de cabello natural para las pacientes de cáncer de nuestro Cantón. Vale recalcar que Amorosa es la única asociación que le dona pelucas de cabello natural a nuestras pacientes. Agradecerles profundamente a todas las personas que vinieron a hacerles la donación de su cabello, hacerles la más cordial invitación. Yanis Quezada, soy fiscal de la Junta de Amorosa, este año me uní en esta noble causa y extenderles la invitación para que colaboren, que se unan a esta noble causa que es donar cabello para las personas que están pasando por este duro proceso. La actividad se realizó en Palmar Norte y en Ciudad Cortés. En esas dos localidades, dueñas de salas de belleza y estilistas donaron sus trabajos para esta noble causa. La cuarta vez participo en esto, es un movimiento de verdad que llena mucho los corazones de los que estamos al servicio de esto. Hoy fue grato ver tantas personas desde las nueve de la mañana, no hemos descansado de estar esperando los cortes de cabello. Vino una persona, digamos, estamos al Palmar Norte y vino una persona bastante lejos de Puerto Jiménez porque allá no hay estas donaciones. Entonces ella se dio cuenta de esto y tomó el tiempo de venirse en bus hasta acá a donar su cabello. Que eso nos ayude y nos motive para nosotros que estamos aquí en un lugar donde tenemos presente, donde tenemos salones que van a dar ese servicio. Entonces hagamos nosotros la donación. Mi sala de belleza queda abierta para todos los que quieran llegar a donar cabellos. Pedirles nada más la limpieza del cabello, pero después de ahí no hay, cómo decir, no podemos porque queda abierta por este mes lo que es el corte de cabello completamente gratis. Así que todos a hacer parte de Trenzando Alegría. Por supuesto. Bueno, esta causa o esta donación la he venido haciendo hace más de ocho años. Ya la primera vez fue hace ocho años. Y después hace cuatro y hace dos años. O sea, me tocaba ahora. Como cada dos años, cuando ya me crece el cabello, entonces todo uno, ¿verdad? Bueno, motivar a la gente también que lo haga. Por supuesto. Uno, la primera vez me tocó sin tener ningún familiar, ¿verdad? Con este padecer, ¿verdad? Pero hace cinco años mi mamá, este, tiene cáncer de mama. Y con mucha más razón hace cuatro lo doné con todo el amor del mundo, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento uno lo hace con amor porque de verdad uno sabe el dolor de las pacientes que están sin cabello, ¿verdad? Entonces, es una causa para motivar, para darles un poquito de cariño, que están apoyados, ¿verdad? Hay personas que están pasando por esta situación, por cáncer, y que con la donación de cabello hacen pelucas y les ayudan a, por lo menos, sentirse llenas, ¿verdad? Un poquito no se sienten tan desprotegidas sin cabello, sino que les ayuda a fomentar un poquito la autoestima y la emoción, ¿verdad? Que hay mucha gente alrededor de ellas que las apoya. Durante este mes, se van a realizar muchas actividades, entre ellas, zumba, caminatas y otras más, para recaudar fondos y así ayudar a estas personas sobrevivientes de cáncer de mama.